Eh, por lo menos esto ya nos ha trabado, eh Mira, esto me recuerda más a PC Que a Play 4, eh Esto nos va trabado como de costumbre en Play ¿Sabes? Dios, pedeza extrema ¿Sabes? ¿Lo ha pasado? Ah, bueno, estamos conectándolo Ah, no tengo, no es verdad, no tengo conectado Ahí va Esa foto despide, ¿no? No tengo conectado al Internet, gente Ah, sí, ¿qué coño? Sí, sí, lo hemos conectado, sí, sí Si está conectado por cable, de hecho Estar es tonto Mira, ¿veis? Y tengo mis datos, ¿vale, gente? Estos son mis datos de Play 4, que se han puesto aquí A ver, nada, un sustito a recibir recompensas No quiero recompensas, gracias Creo que no he abierto ni un evento No he abierto ni un evento Exacto, tengo Sounddown Wow, bonito Tengo Rainbow Six Magic, bonito Ah, pues guato, rápido, tú No sé si empecé igual de rápido, pero oye Si se ve oscurito, eh, tengo que subir el brillo Rainbow Six Magic Paquete de la colección 2019, bonito Paquete de Scream Soundbell, bonito Y hasta el de Prime Tengo 11 del Prime 2 Vamos a ver, de hecho, las opciones A ver si, por favor, que haya Mostrar pin, detalle de la partida Uy 60 FPS Igual, ¿no está hecho todavía la actualización? No, no, aplica, aplica cambio Igual tienen que hacer la actualización, ¿vale? Ya sé que tienen que meter la actualización Esto siempre lo pongo a 57 Está muy oscuro Tienen que meter igual una actualización Para que, ¿sabes? Ah, pero no está No está el El campo visual, gente No, no hay nada, tío No está Uy, está exactamente como en PS4 No vamos a poder cambiar el Uy, pues vaya basura, tío A nivel de rapidez Qué diferencia, ¿sabes? Es que te digo Me va más rápido que a mí en PC Y no va en coña No va en coña Y me va más rápido que a mí en PC Es que va muy rápido, tío Va rápido, ¿eh? Va bastante buchi Ha iniciado un chat de voz Hostia, no me jodas Que me han pasado también los amigos Nooo Vale, pero no Si me va a poner 60 FPS Bueno, a ver Igual me va a 60 FPS en el menú Que eso puede ser perfectamente Vamos a poner el campo de maniobras Lobos solitarios Buah, mira, mira Si me pone 30 FPS Bueno, pero esto es de Esto es capado del juego, gente El juego sin digital O sea, en disco, perdón El juego me va O sea, me lo tiene encapado De todas maneras voy a poner una cosita Porque esto se soluciona fácil, ¿vale? El tema Porque esto es del juego No es de Deben localizar y desarmar una bomba Hostia, es que no ve como se notan aquí los FPS Que te cagas Vamos a cambiarlo Esto va con el V-Sync Fuera Hostia Esa, esa es Esa es Toma, 150 FPS Toma Bienvenido Bienvenido al siglo XXI Chavales Toma Esa es Esa es Esa es Truquitazo Truquitazo Quiten el maldito V-Sync Esa es Esa es Esta palta chanca Mira, ves Lo he visto Lo he visto mal Pero lo he visto a 150 Madre mía Tío, pero Hola, pero si Tío, que va mejor que yo en PC, loco Comen la 1080 ¿Qué es esto? Hola, chavales A ver Eh, tío Vamos a 180 FPS ¿Qué dices? Guau, tío Oh, qué bonito ¿Cómo se disparaba aquí? No me acuerdo ya, tú Guau Grande, me citan Grande Toma Parkour Me ha tenido la ansiedad bajita, eh Guau, tío Es la misma A ver A ver Hostias Eh Noto la vibración de la recarga Acabo de verlo A ver Y dos disparos Guau A ver Sí, pues se nota la vibración, eh Pero tampoco es que sea algo incómodo, creo, eh Sí, tampoco es que sea algo incómodo el tema de las Las vibraciones Tengo una sensibilidad muy bajita No entiendo muy bien por qué, pero bueno Pa, pa, pi Po, 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 po Qué bonito A veces te digo, tío Me parece raro que no esté ya la La actualización esa tocha, ¿sabes? ¿Cómo se plantaba, gente? No me acuerdo ya Guau, pero qué diferencia Se ve bien, tío No, que te digo Me daba una tirria Meterme en PS4 A jugar, por ejemplo, con suscriptores Por el tema de que Aparte que tardaba mil años en 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 invitar a la gente y tal El tema de De que iría Puto, 60 FPS, tío Tómale Ah, que no me ha matado de atrás, tú Recárgale, recárgale Se nota, tío, qué bueno Tómale Tómale Es que se nota todo, ¿eh? Me van a abrir la espalda, tú Jabrón Vaya buca que me han pegado, tú Pero vamos a ver Dice ¿Qué más de las FPS Es que pinta abajo Si en PS4 va perfectamente No se nota diferencia Dijo Un chaval Que no ha salido de su PS3, PS4 En su vida Porque la diferencia es Mucha Pero muchísima, ¿eh? No, no, es, tío Mira, entre 145 Y... Bueno, yo he visto más FPS He visto como 200 y algo A ver si buscamos otra Perfecto Ah, y aquí creo que está buqueado Que no, que no Vamos a verlo O sea, te digo yo Que no creo que lo tenga Por esto, muchas gracias A que irse a por ese hoste Mira, vamos a verlo Si queréis en partido, ¿vale? Pues me estoy diciendo que Están... Sí, sí, dice De 30 a 60 es abismal Y me entiendo de 60 A 150 ¿Sabes? Me vamos a echar una partidilla Así con gente Y te digo, va súper fluido, tío O sea, así No va en coño Pero así igual Me renta ponerme ahí a jugar ¿Y por qué tengo esa foto de Spiderman, tío? ¿Por qué tengo esa foto de Spiderman, loco? ¡Arre! La foto de Spiderman a tope, crack Si además juegan una partidilla A ver que... A ver si es cierto eso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se capa No habrá gente... No está todavía metido el cross... Ah, vale, no, no Vale, sí sí que está metido Vale, vamos a ver el tema De los FPS en partida, ¿vale? Porque como va ya a 60 FPS Como parece que va aquí Liada ¿Sabes? Por favor Volvamos al siglo XXI, ¿vale? No nos quedemos en el siglo XVIII ¿Vale? Por favor Ay, hola Ah, me mutea, vale, perfecto No, 60 FPS de nuevo, no No me diga eso Se ha quitado el V-Sync Está puesto, ¿verdad? Vale, el V-Sync está puesto Esperemos que no se quede capado, tú Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo van las partiditas? ¿Todo bien? Yo feliz con 60 Claro Todos estamos felices Con un pepino en el culo Hasta que lo saca Ah, que son nuestros, ¿vale? Le ganamos Pero 100% No tienen nada que hacer contra nosotros No, tío No 50 FPS ¿Por qué, tío? Nah Pues esto Esto no va, coño Pero esto deberían de arreglarlo R6 Esto es cosa de R6 Porque caza va perfectamente a 100 ¿Qué, coño? ¿Habéis visto? Entre 150 y 200 FPS, tío Ahí va, a ver Ahí va, a ver Y si lo Oye, chavales ¿A cuántas FPS Y vais por ahí? Me va un poco a mí A 60, tío Va abajo de FPS Nah, qué mal Encima no me llegan a 60 Va a 59, tío Es que ya Es hasta Indignante, tío Qué estafa tal cual Nah Los atacantes han localizado El convenedor biológico Pero el mando se pone en la rajita No sé si lo veis No, no lo veis por las luces Nah, tío Eh Toma, chaval Me piro Madre mía, sensibilidad Parece que había cámara lenta tú Es que se nota mucho Mira, sobre todo Dale una vuelta Se ve todo feo, a ver No, hombre, no Te mato, chaval Te mato Te cojo y te Te mato Me cago en Sampito, pato ¿Cómo se nota que me lo tengo en PS4? No, es que tengo otra sensibilidad Totalmente distinta a la mía O sea, no tiene nada que ver con la mía Toma, chaval Y se ha cargado otro, ¿vale? Debe esto De andre que apunta A tope Yo creo que lo hacen Para que no tengan ventaja Los de PS5 Contro de PS5 Tío, entonces no me saquen En el puto juego en PS5, ¿sabes? Tal cual No tiene ningún sentido Bien, suena la sensibilidad Es que la tengo súper bajita No soy capaz de puto moverme Sí, sí, no Esto depende obviamente de Ubisoft El tema de adaptar el juego Tal cual Porque ya habéis visto Que se puede perfectamente En caja terrorista Entre 150 y 200 FPS Y hay muchísima diferencia Si de hecho aquí, coño El que diga que no lo nota Es porque tiene Una porra delante ¿Sabes? Así que por favor Yo sé que le gusta Pero que se la quito un momentillo ¿Vale? Pero se nota muchísima diferencia Si solo con dar la vuelta Ya ves esos tironcitos Tal cual, ¿eh? O sea, tal cual De 60 FPS Y ya con... Coño, es que se ha visto hasta con 30 FPS En caja terrorista de pumba Qué fail, tío No, no Y los tiempos de carga Todo O sea, hay muchísima Tío, por si es que te digo Me iba mejor En el menú Y cambiando el equipamiento Y tal De... O sea, con la Play 5 en R6 Que en mi PC ¿Sabes? A ver, tengo una gráfica malucha Pero, hostias Todo lo demás Era pepino Eso sí Ahora ya Complicado, ¿eh? Que tengo la 3080 De hecho, me ha llegado el mismo día Tú Play 5 en 1080 Yo en plan ¡Ay! Han llegado los reyes ¡Ja, ja! Sí, tío Que fail No sé, no sé Me ha... Me ha solucionado bastante esto, ¿eh? Pero mucho, tío Porque encima de aquí No puedes hacer literalmente nada Para cambiar eso, ¿sabes? Ah, coño Le he dado sin querer a un botón No, no Me han terminado sin querer Mira, el tema de las opciones Así me he cambiado tranquilamente Pim, pam, pum Pim, pam Renudamos Eh, que me he olvidado una cosilla Es cierto Vamos a cambiarla Ya está, cambiado Pim Volvemos Pum, me ha droneado Y he matado No sé Me ha desilusionado bastante, ¿eh? Pero yo creo que esto es cosilla de R6 Eso sí No entiendo por qué no meten el tema del Fou, tío Viene por aquí No, vale El tema del Fou ¿Por qué no mierda lo meten? ¿Sabes? A mí esto Pues mira Si mete 150, 200 FPS aquí Vale Pero ahora Si es 60 FPS Si sigue siendo con el Fou de 60 Un mojón de cabras ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿The fuck? La crack Toma, chaval Venga, suel, amigo Venga, titán Chiquete Vamos a aplicárselo ahí con los amigos Venga Ahí está pa' ti Y ahí está aquí Que está aquí atrás Venga, amigo Ahí lo lleva ¿Quién lo metrás? Vale, necesito que hubiera aquí Mi amigo El Tochi Panda ¡Ay, torito! ¡Ay, torito guapo! Venga, amigo Venga, aquí ¡Toma! ¿Qué más gusta aquí? Copeta A ver, qué distancia Clutch Clutch or kick Primer clutch en play 5 ¡Buah! ¿Eh? ¿Tengo balas esto? Vale, si tengo balas No me incluyo Me cago ¡Eco! ¡Más jodido gameplay! ¡Eco! Eh, chaval Ay, perdón Eh, chavales Por favor, reportad al eco Vale, más jodido gameplay Gracias Tío No sé qué tan cerca De hecho, me tengo acostumbrado a la sensibilidad Pero oye Ya está Mi equipo que es una máquina Lo va a hacer, ¿vale? Van a reportar al mismo al eco Porque, tío No se pede por la vida Jodiendo los gameplays a la gente, loco Vale, vamos a ir con... ¿Con qué vamos? Con este Buah, es que... Este es tocho Pero no sé por qué tengo... Vamos a ir con SMG, tío No sé por qué tengo esa basura Dice la gente... Ah, sí Dice la gente de PS4 Te reporta por ser malos jugando ¿En serio? Y se piensa que van a hacer algo con eso Reportando Oye, te hemos reportado ¿Por qué? Por malos, en claro ¿Tú crees que Ubisoft va a hacer eso? Y se nota las vibraciones, gente O sea, eso que acabo de hacer ahí En plan O chocarme con las cosas con el drone Se nota Es como una vibración muy leve Como... Y leve por todo el... El mando, ¿sabes? Sí, claro Dice ¿Te parece que un PS4 también? A ver, claro ¿Tú crees que íbamos a jugar mucho en PS5 actualmente? Obviamente no Pi, 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 pi Venga, chaval Mira, aguante Mira el campo de cambio de cámara Mira el campo de cambio de cámara Rápido ¿Eh? Que me voy Para este lado De hecho, vamos a hacer un ruseo ¿Cómo coño era el puto mapa este? Tío, lugares Estas Vamos a hacer un ruseo, gente Se viene, ¿vale? Muestra el mando Mostraos Ruseito, ruseito Tío, pero qué problema Que cierra todo Oh, vale Hostia, no pensaba, digo Necesaba antes porque sabía que no lo mataba Mira el puto, ya está aquí conmigo Esa es Esta palta chanca Hola, amigo Buenas tardes Continúen asegurando el contredor cuando la amenaza haya sido neutral Ah, ¿qué es cuestión? ¿Qué coño hago yo en ese huevazo? No me he dado cuenta, ¿sabes? Voy a plantar, ¿sabes? Ahí uno tirado al suelo Ahora tienes crack La tira para adelante Eh, pataco Siguiente Ay, me va a tirar la boca, tío No me lo creo Eh, aquí Madre mía, ahí esa rata ahí metía, loco Daniel, que sepas que eres una rata ponzoñosa ¿Eh? Con el right On the right As On the right Nice Di que sí Mira, mira, mira A tope, crack Buenas, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Oh, vale Este es mi equipo Claro que sí Siempre con vosotros El eco es una rata ponzoñosa Que vamos Eh, poco se habla, ¿eh? 6, 2, 3 ¿Cómo sería que va a tirar uno, tío? Pero no sé dónde estaba, tío Bonito Estás andando por el control Sí, sí Está mal, tío Porque encima es súper fácil Porque le das O sea, es un botoncito que le das Pum, ya puedes hablar Todo lo que te le da la gana, ¿sabes? Si nadie habla aquí, ¿o qué pasa? Tanto te metió un grupo Eh, una A Pues con una A Se viene el ruso, seguro No, no, no Sledge, Sledge, Sledge Esa, esa, eh Lo digo, o sea El tema de O sea, para R6 En PS4 O sea, en PS5 Este botoncito de Activado Hello, guys What's up ¿Qué no quiere hablar? Pues loquito Ya está, ¿sabes? En plan, eh No tengo todo el rato ahí activado No sé qué Guau No es tan ortopédico Como tener que irse a opciones Desactivar el micro No sé qué ¿Sabes? ¿Cuántos FPS muestra Play? Eh Dice, ¿cuántos FPS muestra Play 5? Pues fíjate Estaba puesta a 144 O 140 A 100 y algo Y si te das cuenta Nos habrá ido a 200 FPS ¿Sabes? Bonito No, sin caja de revista Aquí capao a 59 O sea, que no va ni a 60 No, no A 59 clavado Vale, vamos a hacer un ruseo Por... Eh, lagazo Pero bueno Chaval Lugar, lugar, lugar Ahí está Ahí Puseando, ¿vale? Ya sabes que yo, por ejemplo No soy jugador de... De... De R6 en consola ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta Ahí está, ¿ves? El pánico Esa, esa Mata ratas Pazoños Esa, asquerosa Ahí por aquí ¿Para que no pinte eso? Bueno Sacamos la SM Nos cansamos Así Pues toma Joder, macho Pues toma la que me ha pegado, tú Ay, era el de atrás, tío Pa, 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 ra Una pena, ¿eh? Iba a ser un piñete guapo, guapo Dale, dale, dale Toma ya ¡Otro, otro! ¡Explicáselo, explícáselo! ¡Ahí a... Tía, pero... Si la he visto a la derecha Claro Tagón de Play 4 Y va a aceptar FPS Lo entiendo Tía, es que hay veces que... Lo dejan a tiro, ¿eh? Y ni vuelve a pegarle ¡Hostia, lo tiene delante, delante! ¡Sinside, guys! ¡Sinside! 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 Toma ¿Qué hace, loco? Tío, en serio ¿Cómo están Paco, loco? Pero no ves que está aquí No, ¿y dónde va ahora? ¡Que te está viendo! ¡Hostias! ¡Vaya pelea de Paco, tú! ¡Vaya pelea de Paco! ¡Hostias! Es que esto no me lo creo, tío Joder, no, ha hecho Sí, bueno La otra vez que el otro Pensaba No nos llama difícil esto O jugar en caja terrorista La verdad ¡Ay! Bueno, pues, oye Primer gameplay en PS5 La verdad es que es un poco decepcionante Porque en caja terrorista Te va a 150-100 FPS Pero aquí en partida Te va a 60 Oye, al menos Lo guay es Nastrai, amigos Nastrai Podemos hablar tranquilamente con ellos Lo desmuteamos Muteamos, tal y cual Bonito, bonito De hecho, mira Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Voy a quitar el Vsync Va a ver esa persona a 30 FPS Y luego voy a ponerlo a 200 FPS Se va a decir No, no se ve ¿Cómo no se va a ver, hombre? No se ve que han puesto bots en Nugent Pues teniendo en cuenta que estamos jugando contra Play 4 Así que ojito de lo que te estás hablando Compañero Compañero, no insulta a la gente de Play 4, ¿eh? Vale, mira Mira la diferencia, ¿vale? Mira esto ¿Vale? Miras el tema de... Pues bueno, que se ve a tirones ¿Vale? O se ve entrecortado ¿Veis? Digamos Fíjate, por ejemplo, en la montaña, ¿vale? Ves que va como a... ¿Sabes? Y va a 30 FPS Vamos a notar la diferencia ¡Tómale! ¡Tómale! Mira eso, mira eso, mira eso Mira qué diferencia Mira la montaña A que no ves esos saltos No me digas que es lo mismo 60 que 200 que... ¿Sabes? No me jodas Mira qué diferencia, tío O sea, no me jodas A ver, decía aquí el amigo el bizco Bueno, eso es cierto Y si quizás... Capaz en el directo no se llegue a apreciar mucha diferencia Dice, oh sí Sí, yo creo que sí se aprecia Sí, yo creo que sí se aprecia, gente No, 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 piensan así Me encantaría tapar la consola en toda la cara Es que mira, mira la diferencia Pero para todo, ¿eh? Y además que ya no es solo... Ya no es solo gente del tema de que... De que sí o se nota Pero ¿En qué se nota realmente jugando? En el hecho de que Una persona cuando va saliendo Tú a más FPS Más imágenes vas viendo de esa persona Es decir, igual un tío a 60 FPS Lo ves asomarse Y en el siguiente frame Ya está mitad cuerpo fuera ¿Sabes? En un resumen así un poco bestia Pero... Ya usé lo sapeis, ¿vale? ¡Gracias por ver!